Hola amigos, mi nombre es Fabián Llanza. Hoy les hablaré sobre la cultura purua. Los puruares fueron endias numerosas de indígenas que ocupaban las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi de la República del Ecuador. Su idioma. Su idioma es del quichua, perteneciente a la familia lingüística quichua, aymara y castellano. Su vestimenta. Los hombres vestían mantas de lana hasta las piernas, mientras que las mujeres utilizaban anacos, faldas que se amarraban con una faja en la cintura. Cerámica. Fabricaron jarros, platos y copas en cerámica, todas en formas de cabezas dramáticas y estilizadas, que hacen alusión a temas realizados con el poder y la fertilidad. Sus costumbres, creencias y tradiciones. Sus dioses tutelares eran los volcanes Chimborazo y Tungurahua. Según sus creencias, la unión de ellos, varón el primero y hembra el segundo, inició la existencia del pueblo purua. Sus fiestas. Los músicos entonaban tambores, rondadores, guitarras y charangos, protagonizando las mejores fiestas en todas las comunidades indígenas. Actualmente se las conoce como los carnavales. Prácticas productivas y medicinales. Se dedicaban a la agricultura, utilizando abono orgánico, arando con la yunta y herramientas ancestrales. En cuanto a prácticas medicinales, este pueblo aún practica la medicina natural. Su vivienda. Sus viviendas están construidas con cimientos de piedra y bloques de tierra, amasados con paja toquilla, con techos cubiertos de teja. Lugares turísticos. Se destacan como lugares turísticos. La laguna de Colta, sus volcanes, Chimborazo y Tungurahua. Además las vicuñas alrededor de todo el páramo. Su comida típica. El hornado es su plato estrella. Otro de los platillos destacados son la fritada, el cuy, el conejo asado, la famosa tripamishki, el chorizo, el ocro de cuy y el famoso cevichochu. Su bebida son la chicha, huevona, colado morado, el morocho, la machica, son tradicionales de toda la provincia andina. Ariflegen domains. Sepa con la de la falsa, el cuy y elacer. T에도 Chopino y Tungurahua Chimborazo a Tungurahua. Mesminles Pu commercester. Chimborazo. Sí colleagues. Chimborazo a Tungurahua. Gracias.